A raíz de la publicación de la oferta de trabajo en Bávaro, consulté a Eulogia Familia, que ha trabajado durante mucho tiempo este tema. Eulogia, muy buenos días. Ay, muy buenos días. Gracias por la información y por qué nos proporcionaste ese dato, porque no estábamos informadas del mismo, hasta que tú no hiciste saber eso. Algo muy serio, porque en Bávaro no es la primera vez que ocurre una denuncia de semejante discriminación contra las trabajadoras domésticas. Ya hace un tiempo hubo una que solicitaba empleo que fuera blanca y que preferiblemente venezolana y con una serie de requisitos que discriminan el trabajo y que violan los principios del mismo código de trabajo práctica, que no solo el código, práctica que inclusive ya en convenios internacionales de las Naciones Unidas, contra la violencia de la mujer y las personas contra la discriminación, existe en todo el mundo. Entonces, ahora vemos que se repite esto donde lo que refleja que en Bávaro hay una comunidad que parece que está operando con determinados criterios culturales en contra de las trabajadoras domésticas y que la someten a explotación. Las trabajadoras domésticas, en este caso, ese señor o señora que está solicitando a esa trabajadora, no son las que tienen que realizar actividades de cuidados en la casa. Los cuidados para las personas ameritan algo especial, digamos, a veces hasta profesionalización para cuidar a niños y niñas y personas envejecientes o enfermas. Eso no es una labor porque el código de trabajo especifica que son las que trabajan de manera habitual en el hogar y se dedican a labores propias del hogar como higiene, la limpieza, cocinado, fregado. Y entonces, a las trabajadoras domésticas le están atribuyendo un todo según esta solicitud de empleo que lo haga todo. Pero además, poniéndole condiciones de descanso que chocan contra el mismo código de trabajo y el convenio 189 de la OIT ratificado por el país. ¿Cuántas son las horas máximas de trabajo a la semana según ese convenio y según el código del trabajo? El convenio establece, contrario al código del trabajo, el convenio establece que por un mínimo de 24 horas de descanso semanal. Pero aquí el código establece 36 horas de descanso semanal, o sea, de sábado a las 12 hasta el, digamos, el lunes por la mañana, que el domingo no lo laboran el día entero. Igual que los trabajadores normales del país. Entonces, pero el convenio a través de un mínimo de 24 horas, pero eso no importa que el convenio lo diga así. Porque el mismo código dominicano establece que cuando hay dos normas que se contravienen, se le aplica la más favorable al trabajador o la trabajadora. La oferta, además de violar el tema de las horas, le pide eulogía, cuidado de niños, cuidado de animales, lavar, planchar, trapear, hacer todo. Todo eso no se puede poner como un conjunto cuando se emplea alguien en el trabajo doméstico, ¿cierto? Sí, es como una, es todo que lo haga todo, inclusive que sea amigable en el trato con los animales. O sea, que no dice que va a cuidar animales, pero insinúa que tendrá que tener conocimiento veterinario o alimentar o cuidar a los animales de la casa. Eso es una barbaridad, esa no es una obligación de la trabajadora doméstica en un contrato de trabajo normal. Lo que pasa es que aquí todavía no se ha regulado ni la jornada, ni se ha categorizado el trabajo, la labor de la trabajadora doméstica. Y por eso estamos luchando para que el convenio sea aplicado y se ejecute, porque en ese caso hay que categorizarlo y fijar los salarios. Y aunque aquí no se ha definido todavía la jornada de las trabajadoras domésticas, el convenio dice que tiene que tener un trabajo en igualdad con los demás trabajadores y trabajadoras. Por lo que ya, siendo el convenio una ley, se está violentando también el convenio cuando se plantea que esta deba permanecer en la casa y solo salir una vez a la semana. Eso casi se llama trabajo forzoso. Eso casi cae dentro de lo que es el trabajo forzoso. Porque cuando una persona se queda en la casa... Lo que pasa es que tengo, como tuvimos alguna dificultad para comunicarnos, el tiempo se nos ha ido y tengo al ingeniero Matos ya listo para entrar al programa y no quisiera dejar porque ayer tuvimos que posponerlo. Entonces, lo que vamos a hacer con ustedes es que la próxima semana habilitemos un día, que puede ser el jueves o el viernes, si usted viene personalmente, y vamos a hablar largo y tendido de lo que establecen todas las leyes, la constitución, el convenio. ¿Y por qué cuatro años después de que yo conversé con usted, que publicaba el reportaje hoy, todavía ese convenio no ha sido ratificado? ¿Por qué ese convenio ustedes esperaban que entrara en vigencia con el Ministerio de Trabajo en ese momento? Ha pasado cuatro años, tres ministros, y todavía eso no ha sido posible. Me gustaría conocer todos esos detalles. ¿Le parece si nos vemos aquí el próximo jueves? Muy bien, pero déjeme decirle esto. Ya notificamos al Servicio de Empleo del Ministerio de Trabajo sobre esta denuncia, y ellos están esperando que los sindicatos domésticos vayan a hablar con ellos para clarificar algunas cosas de las que dice esa solicitud de empleo. Nada, perfecto. Esta solicitud de empleo va a ser sometida al escrutinio del Ministerio de Trabajo. Lo hará el sindicato de trabajadoras domésticas de CENUS, que están de las tres centrales, que son... La CNTD también tiene el sindicato de trabajadoras domésticas, la CENUS tiene ATH, la CAC tiene a Sintradome, y la CNTD tiene a UNFETRA. Bueno, pues mire, con esas mujeres y con ustedes conversamos el próximo jueves. Yo les llamo posteriormente y pautamos. ¿Le parece? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias y perdone los inconvenientes. Para nada, hoy es bien tranquila. Muchas gracias a usted por la disponibilidad siempre de escucharme y de aceptar cuando uno le llama y por movilizar la acción, porque pasamos de las redes a la acción, porque en las redes solo es el indicio para que se haga algo. Voy a la pausa. Cuando regresemos, en la cárcel de la Victoria, 89 cámaras, fibra óptica, disponible incluso para los vecinos. Me dicen que para el personal administrativo, aunque es un extremo que las autoridades están investigando. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona una fibra óptica? Tiene que tener necesariamente una conexión con una empresa telefónica. De eso vamos a hablar con un experto. Ha trabajado en instituciones públicas con un nivel de alto mando en materia tecnológica, con formación en el País Vasco y algunos países de América Latina. El ingeniero Matos estará cuando regrese de esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!